Estamos una vez más acá en Capital, con los compañeros acá, porque estamos buscando que la justicia, más allá de los dos fallos que ya hay a favor de los trabajadores y el Ejecutivo Municipal no está obedeciendo, queremos que la justicia endurezca más y que realmente de una vez por todas se termine esto para que los trabajadores vuelvan a trabajar y vuelvan de vuelta a ser reintegrados. Acabo de destacar que hay dos fallos de la justicia que habilita que ustedes vuelvan a prestar servicio. Sí, hay dos fallos a favor y todavía el Intendente no puede acatar ni puede obedecer a la justicia y nosotros lo que buscamos es que la justicia ponga mano dura para que la sociedad sea creyendo en la justicia porque hoy la justicia tiene que ser así como es para los trabajadores, como es para cualquier vecino, que también sea para los gobiernos que están ocupando una banca y hoy están perjudicando a muchos trabajadores. Para recordar a la gente que está viendo la nota, ¿cuántos fueron los trabajadores de Santiago? Estamos hablando de más de 70 trabajadores, hay algunos que se han reincorporado ya, pero son los que están hoy actualmente afuera, son 70. ¿Cómo continúan las acciones? ¿Van a hacer algún tipo de medida? Bueno, ahora estamos esperando acá para hablar con el doctor Tadeo para ver qué respuesta no tiene porque legalmente el abogado de ATE, el doctor Sarki, hizo su presentación a través de que no han acatado la segunda orden de la justicia, así que vamos a ver ahora qué es lo que dice el doctor Tadeo y vamos a ver cómo continuamos, pero lo que más queremos es que de una vez por todas se solucione esto.